Mirad, hoy vamos a hacer unas olivas con recetas de Almería, de mi abuela. Entonces, el otro día, fin y semana pasado, cogí unas olivas del Club Español aquí en Canberra y pues he cogido ahora mismo las más negras para hacer esta receta, ¿vale? Entonces, mi abuela lo que hacía es machacarlas, pero mi madre me ha dicho, pues córtalas porque así no te manchas ni nada, ¿vale? Así que voy a cortarlas, voy a hacerles un ratito a cada una y las paso al otro recipiente. Vale, ya estamos. Estoy acabando. Ok, este... Entonces, ya está. Ahora lo que hay que hacer es ponerle agua y cambiar el agua cada día durante tres días, ¿vale? Ese es el primer día. Ok. Lo cierro. No hace falta cerrarlo, pero... Lo cierro. Y mañana le voy a cambiar el agua. Así que durante tres días hacemos esto, ¿vale? Pues aquí tengo el tomillo que lo he puesto en agua y lo he puesto a hervir, ¿vale? Entonces, ahora que ya está... Está frío, ¿vale? Pongo el tomillo aquí en el tarro, ¿vale? Le voy a poner las olivas que las he puesto... Estas las he machacado. Las otras las he cortado, pero estas las machaqué. Y las voy a poner aquí. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle agua. Bueno, el agua del tomillo, en realidad, ¿vale? Y le voy a poner el 10% de sal. Así que le voy a poner una cucharada. Una cuchara sopera. Y bueno, ya está. Estas olivas han estado tres veces o tres días en agua, ¿vale? Cada día les he cambiado agua, sin sal ni nada. Pero esta es la receta de mi abuela y espero que esté súper rica. Me parece que al cabo de unos meses, un par de meses, ya estará. Y ya os diré, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Si hacéis esta receta, lo ponéis en los comentarios. Y si os gusta otra receta o tenéis otra receta, me explicáis cómo las hacéis, ¿vale? Bueno, a mí me ha encantado. El año pasado hice estas. No tenía mucha idea de cómo hacerlas. Pero, bueno, pues me han gustado. Y, bueno, este año he repetido. Así que tengo un montón este año para ver y para regalar. Bueno, nos vemos a la próxima. Chao. Chao.